Ya es hora que te vayas de mi lado Ya es tiempo que te alejes tú de mí ¿Qué más quisiera yo que te quedaras? Tu amor me llena y no me falta nada Si un día tú quieres volver Te juro que yo te estaré esperando Por todas esas cosas que nos dimos Cuando estábamos unidos y nos conoció el amor Y ya ves que no he logrado conformarme Y ya ves, ya ves que ni siquiera otro cariño Que hay enano, no sabes que es difícil olvidarte Ya ves, ya ves que aunque te tardes en volver Esperaré por ti Si un día tú quieres volver Te juro que yo te estaré esperando Por todas esas cosas que nos dimos Cuando estábamos unidos y nos conoció el amor Y ya ves, ya ves que no he logrado conformarme Ya ves, ya ves que ni siquiera otro cariño Me ha llegado, ya ves que no he logrado Tú sabes que es difícil olvidarte Ya ves, ya ves que no he logrado Esperaré, ya ves que no he logrado Esperaré por ti Esperaré por ti Esperaré por ti Esperaré por ti CC por Antarctica Films Argentina